¿Qué es mi asistente online? Agobiado por la cantidad de pendientes, transforma esa lista en la lista de cosas que realmente quieres hacer. Mi nombre es Luis Chávez, CEO de Terceriza, creadores de Mi Asistente Online. Mi Asistente Online es una solución desarrollada por el grupo Terceriza, a través de la cual las pequeñas empresas y emprendedores puede encontrar con un asistente remoto que se encargue de sus pendientes, esas tareas que tanto tiempo nos consumen, y de esa manera enfocarse en el core de su negocio. Nuestras asistentes online están preparadas para dar soporte en cuatro áreas clave, comercial, administrativa, recursos humanos y personal. Pero no nos quedamos ahí, sino que a medida que vamos atendiendo a cada uno de nuestros clientes, nos vamos preparando mejor para atender cada una de sus necesidades. En los siete años que venimos atendiendo al mercado corporativo, hemos aprendido mucho de los procesos de soporte de las grandes empresas. Pero los emprendedores y empresarios también requieren esos procesos de apoyo, no a través de soluciones complejas, sino a través de la resolución eficaz de sus problemas del día a día. En Mi Asistente Online hemos identificado estas necesidades y nos hemos preparado capacitando a nuestro capital humano y empleando tecnología para desarrollar esas soluciones. ¿Para qué contratar un asistente personal a tiempo completo, a quien no conoces y a quien tienes que preparar, si puedes contratar un asistente online debidamente preparada y pagar por lo que realmente requiere? Actualmente contamos con 450 posiciones de Contact Center, que es el modelo bajo el cual opera Mi Asistente Online. Tenemos pensado que por lo menos 100 de estas posiciones en los próximos seis meses estén ocupadas por nuestras asistentes online, que además son soportadas por un equipo de supervisores, coordinadores, jefes de servicio, analistas y nuestras áreas de recursos humanos, tecnología, administración y finanzas y marco. Mi mensaje para los emprendedores es que para crecer es necesario concentrarse en los aspectos clave de tu negocio y eso implica delegar. Hay dos formas de empezar a delegar, contratar personal o tercer design. Si tu problema actualmente pasa por una gran cantidad de trabajo operativo y no tienes la suficiente escala como para poder contratar personal, tienes en Mi Asistente Online, solución desarrollada por el grupo Terceriza, quien te acompaña.